La revelación popular de las colonias populares ¡Los Buetres! ¡Los Buetres! ¡Los Buetres! ¡Los Buetres! ¡Los Buetres! Dice más o menos así para toda la raza borracha es lo que se llama la nueve para que sean mujeres bonitas díganosle compadre Ando bien herido compadre herido traigan ay no compadre échale ahí va ahora sí échale una bonita canción para mis papáres que han herido del trazerín para toda la raza bonita va a ser mujeres bonitas pérfidas mujeres malas huele de viejas huangas huele de viejas huangas dice más o menos así se llama la raza y para todas las mujeres bonitas preciosas las mujeres pero huangas pero huangas huangas no 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 escucho mal escucho mal escucho mal es tunda tunda vamos vamos oílo nomás ese es mi compadre dice más o menos así para toda la raza bonita que se encuentra aquí pisqueando hoy estamos en redención italiana de más o menos ay no pones jajaja tanto cuero se quede no sé no llores 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 o si no me voy a llorar Jajajajajaja Y dice de malas o menos aquí ¡Lip! ¿Cómo va la canción? ¿Cómo olvidé? Se mueve La traigo constantemente Se me olvidó Este lo compare No es No es No es que yo te quiera Inche vieja Cualquiera Cualquiera No es No es que yo te quiera Panzona Inche vieja Remamona Mamona Tú Tú Eres mala y perfida Perfida Vieja huanga Perfida Inche Inche Vieja perdida 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 Vieja huanga Huanga Y como dice el público Vieja huanga Vieja huanga Estaba Le colgaba por todo tal Gordita la desgraciada Huanga 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 Gracias Pero como la quería la desgraciada Venga como se movía Venga chingada Respirada Respirada Es una respirada Respirada ¿Pos cual estamos cantando papá? No sé Yo lo voy a enseñar ¿Qué han tenido? Pues como dijo el marihuana Tengo unos ojos rojos Pues tráetelos Por allá no tiene nada Por allá no tiene nada